Definiciones, una completa es la siguiente, ¿no? Epidemiológicamente es una enfermedad infectocontagiosa que puede ser aguda, generalmente es aguda, subaguda, generalmente cuando tiene un foco en vesícula biliar o crónica, cuando el sujeto tiene ya localización en el colon. Es endémica porque generalmente en los pueblos jóvenes que tienen una red de agua y desagüe, muy pobre, ¿no? Está ahí permanentemente el foco y en época de verano se encienden las alarmas, hay más casos que de costumbre. Bacteriológicamente producido por la salmonella tifio o paratifio. Clínicamente uno puede ver un paciente y rápidamente hacer el diagnóstico si es que tiene buena semiología, no tiene una fase estífica. Su pronóstico es reservado cuando hacen meningitis, cuando hacen endocarditis. Tienen un tratamiento específico, ya el cloranfenicol se dejó de lado, ya le voy a explicar por qué. En este momento el BUN es usar ciprofoxicino, salvo que haya resistencia bacteriana, en cuyo caso cambiaríamos a otro antibiótico. Tiene su profilaxis personal, familiar y general que lo iremos desarrollando. A ustedes que les encanta la epidemología y les paso un cuadro, los pacientes tienen una fuente común en nuestro, estamos hablando de Lima y del Perú, ¿no? O estamos hablando de Estados Unidos por si acaso. Entonces en nuestro país es común las paraditas o los mercaditos, ¿no? Entonces la gente anda ahí en alimentos que están contaminados, el reservor es el hombre que mediante la defecación es bota la salmonella y el huésped es el paciente. Entonces la materia fecal infectada puede ir por las manos sucias, ¿no? A infectar si tocan otro tipo de alimento. Generalmente cuando van al mercado y cogen una manzana, cogen un plátano y lo dejan y el que viene lo compra y entonces se lleva el agente infeccioso. O las moscas, cuando ustedes van a un kiosco de esos que venden alimentos en carro o fijos, las moscas llevan en sus patitas que se han posado en materia fecal, llevan el agente y el organismo infeccioso. Entonces los reservorios generalmente vienen después de corriente del niño, guerra, inundaciones, enfermos convalescientes, portadores sanos que lo detectan durante un examen de lo que hacen medicina familiar. Ahora que están poniendo centro de medicina familiar, la vía de salida generalmente son la falla de potabilización. Cuando, por ejemplo, como en San Juan de Lurigancho se paran rompiendo los desagües, inmenso desagües que malogran las pistas, inundan las casas. Entonces este mecanismo de transmisión por aguas servidas es común en sitios donde la red de agua y desagüe es pésima. Puede encontrarse en la orina, sangre, heces y las secreciones que tiene un enfermo. El huésped tiene una susceptibilidad de acuerdo a la vía de entrada. Generalmente es oral, ingresa directamente cuando emplea la mano que está infectada y es indirecto cuando se contamina el agua que vamos a tomar, la leche, vegetales de tallo corto regado por aguas que están contaminadas y alimentos que también están contaminados. Esto cuadro que es mi autoría, tendría que explicarles, ¿no? Lo que trata es de demostrar que existe una fase de invasión que le denominamos prodromo, que empieza de la primera semana hasta la segunda semana del cuadro, en que ingresa a un periodo de estado. Esa es la mayor complicación que tiene el paciente. Y después, a partir de la cuarta semana, hay una fase de caída de la fiebre, de mejoría del paciente. Entonces, en la fase aguda uno puede encontrar mielocultivo positivo, hemocultivo positivo. En el estado tifoso, el mielo es la voz, el hemocultivo es la voz, ¿no? Y aquí en esta etapa es donde se perforan cuando hay una tasa de complicaciones de 30-50%, ¿no? La idea es conocer este cuadro para un diaróstico rápido, un tiempo de enfermedad corto, y tratar de prevenir la enfermedad con perforación, ¿no? Ese es el objetivo de este cuadro, rápidamente tratar de ubicarnos a dónde estamos. En cuanto a la patogenia, guarda relación con el germen, el antígeno B y el inoculo. El inoculo, cuando entra en poca cantidad, no es rápido la enfermedad, pero cuando el inoculo entra grande, por ejemplo, una comida, un ceviche con pescado guardado, entonces el inoculo es en gran cantidad y entonces rápidamente ingresa por la vía oral y la amígdala reacciona. La amígdala es un órgano de defensa para cualquier infección. Entonces, si traspasa la barrera de la garganta, se va al estómago, donde existe la acción antiséptica del ácido clorídico, ¿no? Entonces, da cuenta de muchas de estas bacterias y un grupo ingresan al yeyunoilio, donde se produce una multiplicación en la luz del intestino y rompen el epitolio y ingresan a los ganglios de Peyer, ¿no? Entonces, hay proliferación en la submucosa. Entonces, se produce esta primera sensibilización, ¿no?, entre la salmonella y la mucosa. La mucosa queda friable, fácilmente de desprender. Entonces, los ganglios mesentéricos responden con una inflamación que le llamamos ganglitis mesentérica. Entonces, ahí destruyen a bacterias o la bacteria triunfa y se multiplica más y se va por linfáticos aferentes o por el conducto torácico a la vena subclavia y se produce una bacteremia con paso fugaz y localización y multiplicación. El res lo fija, ¿no?, y puede haber localizaciones de tipo intracelular. O sea, cuando se llegan al hígado, en la célula de Kiefer los digiere, entonces se forman tifomas. En el vaso también hay defensas en los pulmones. Los neumocitos tragan y se produce una neumonitis. En la médula ósea, osteomenitis, en la agrogangleitis. En la placa de Peyer, que está a unos 60 centímetros de la válvula híleosecal, se producen también duodenitis y colon cuando afecta a ecolitis. Entonces, esta localización intracelular y la migración de esta bacteria por todo el organismo, con eliminación en orina, bilis, puede provocar una segunda sensibilización, o sea, un segundo pasaje de la bacteria por la mucosa previamente inflamada en la primera sensibilización. Entonces, el organismo intenta nuevamente luchar y se produce pequeñas úlceras tíricas en el borde antimesentérico que muchas veces se puede perforar y causa shock y muerte del paciente. Dentro del periodo de la enfermedad, etapa prodrómica, ya habíamos visto en el cuadro que es el periodo de invasión, que comprende cuando el individuo se infecta y va incubando la enfermedad con fiebre de poco grado. En la salmonella tífica, con el transcurrido de los días, se va multiplicando más y empieza la bacteremia y hay fiebre de 38, 39 grados. Y manifestaciones clínicas que van en ascenso, como dolor abdominal, diarrea, fiebre. Otras veces hay estreñimiento. En el periodo de estado es lo máximo, ¿no? Hay fiebre de 39, 40 grados. El hemocultivo y el mielocultivo son positivos en un 95%, incluyendo el bilicultivo con cuerda encapsulada, puede tomarse esta bilis y ahí encontrar la salmonella. Bueno, como es la segunda o tercera semana, la respuesta todavía es pobre. Entonces, la respuesta inmunitaria no se puede considerar la aglutinación como diagnóstico. En la cuarta semana de efervescencia, convalescencia, la respuesta inmunitaria es buena y entonces se puede seguir las aglutinaciones, ¿no? Si son ascendentes, puede decirse que el paciente está haciendo una tifra ideal. Como es la cuarta semana, ya el hemocultivo baja y se encuentra muy alejadamente. El desarrollo de las manifestaciones clínicas en la etapa de prodomo, cuando el paciente se infecta, dura dos semanas, como le digo, ¿no? Y la infección puede tener dolores difusos abdominales, sobre todo en la localización en el fósil de acá derecha, meteorismo, estreñimiento. Y la invasión propiamente dicha está a partir de las 12 días. Cuarto día es cuando, por ejemplo, ataca a un individuo desnutrido, con sida, etc. Entonces, se acorta esta etapa de prodomos. En algunos inicia lento, insidioso, progresivo, sobre todo cuando tiene buena inmunidad y por casualidad ha ingerido comidas en sitios que no tienen buena higiene. El inicio brusco sí se produce en inmunos comprometidos. Y el inicio con complicaciones, aquel que es pobre, no tiene trabajo, y tiene que comprarse un ceviche de azol en carretilla y a veces está contaminado, lo que va a ingerir, ¿no? Encima de pobre, sin trabajo, le viene una infección, ¿no? Ustedes habrán visto mucha gente pidiendo limón en las calles para poder comer. Entonces, al inicio, recalco, es lento, ¿no? El sensorio paulatinamente se va tomando. La fiebre está en escalera, todavía no suda. Insidioso, si el paciente se da cuenta o ni la familia se da cuenta que está haciendo un problema de este tipo, es progresivo día a día, aparece en manifestaciones de astenia, hiporexia, se siente como empachado, poco comunicativo, le da insomnio, tiene dolores osteoarticulares, etc. Manifestaciones neuropsíquicas, el paciente se encuentra confuso, ataxo, adinámico, ¿no? Lo tumba la cama, dice tener cefalea, tiene estupor y coma. Digestivamente, la lengua es aburral. Cuando uno la ve, parece una lengua de papagaya blanco, seca. Uno le palpa el abdomen, vago, dolor por gangreitis, todo el intestino está adolorido, hay gran cantidad de meteorismo. A veces, cuando la toxina afecta las placas mireneurales del intestino, se produce una parálisis del movimiento gastrointestinal. Los ríos hidraídos disminuyen. La esplenomegalia es un signo precoz, comienza a crecer el vaso. Y enterorragias hay cuando el paciente está comenzando a hacer úlceras o está queriendo sangrar. Sí. Gracias. Respiratoriamente, uno puede tener tos, sí, puede haber hemoptisis, sí, puede hacer neumonía, sí. El inicio brusco ya les decía que es en pacientes inmunodeprimidos, generalmente los que no trabajan, los que están... muy bajo peso. Pero la naturaleza es sabia, ¿no? A veces he observado que los... los que tienen enfermedades mentales van a la basura y comen de la basura y ellos no hacen diarrea siquiera, ¿no? Entonces, ¿cómo habrán desarrollado su inmunidad a esa gente? Sería materia de estudio. Pero generalmente son personas con equizofrenia o trastorno de conducta serios. Entonces, el inicio brusco tiene escalofibro, fibra en escalera rápido, llegan a 39, 40 grados. Pueden tener deposiciones, ¿no? Como urea de alberga sin dolor. Puede sangrar la nariz. Con complicaciones ya son aquellos pacientes que, por ejemplo, están... tienen VIH, son pacientes con linfomas, con cánceres. Entonces, el cuadro meningio produce una meningotífi, el cuadro respiratorio, una neumotífi, un cuadro articular, artrotífi. Ya les he presentado a lámina de Bruselas, es semejante, ¿no? Un cuadro laringio, laringotífi. Cuadro hepático, hepatitis granumotosa, abscesos hepáticos, en el riñón producen hematuria y glomérulo nefiti difusa aguda. En el periodo de estado, entonces, uno ve a un paciente con el trastorno de sensorio adinámico, con trastorno psíquico, le saca la lengua y le mira la lengua de papagayo. Este es un... sin hemocultivo, mielocultivo, uno dice de frente a esto, tiene un problema de una tifoidea. Entonces, este estado adinámico se debe a que ha perdido muchas aguas y electrolitos, cuando uno tiene diarreas intensas. Habla mucho el rol del magnesio, hay una hipomagnesemia. La endotoxina que produce la bacteria sobre los brazos cerebrales produce fieles intensas, ¿no? Y se forman granulomas encefálicos, ¿no? El estado tifoso, el estupor, delirio, coma. Cuando hay pacientes que tienen algún problema mental latente, puede haber neuropsicosis o fenómenos conversivos o se tornan agresivos, inquietos, etc. Las manifestaciones digestivas tienen una lengua saburral, tiesa, cartonada, que no protruye tranquilo, ¿no? En la boca hay una estomatitis, o sea, son lesiones ulcerativas de 1 a 2 milímetros que tienen un fondo necrótico medio blanco. Se parecen a las aptas que pueden confluir, ¿no? En la amígdala se producen microúlceras. Estas microúlceras son semejantes a las que uno puede encontrar en el intestino cuando hay necropsia. Entonces, si tiene microúlceras en la amígdala es muy probable que el paciente tenga microúlceras también en el intestino. Entonces, los ríos hidroaéreos están disminuidos. Entonces, si presenta diarreas con dolores de tipo retorcicón, tengan cuidado que el paciente es un aviso que se puede perforar. Hay borboteo, ¿no? Suena el intestino. La diarrea en periodo de estado toma un color de puré de alberja porque los restos fecales se contaminan con bilis. Entonces, hay pocas cámaras o muchas cámaras dependiendo si el paciente ingiere o no alimentos sin dolor y con dolor cuando hay diarrea con dolor o ojo con la perforación. La hepatomegalia puede traer cri e intericia o la intericia muy baja. Entonces, cuando la hepatomegalia se va reduciendo en los días con el tratamiento es un buen pronóstico. La esplenomegalia que aparece precozmente hay que saberlo palpar con la posición de Chosten y si no lo pueden palpar pues entonces pidan un abdomen simple o una ecografía. Ahora, el paciente dice que la fiebre es mayor en tardes y noches con caída brusca en crisis. Desconfiar, ¿no? cuando el paciente entra en choque, ¿no? Es posiblemente está haciendo hemorragia y se ha perforado. Entonces, los primeros días de enfermedad oscila ascendente. Hace una meseta en periodo de estado de la segunda semana hasta la tercera semana y oscila descendente a partir de la cuarta semana o de la tercera semana. La fiebre cae en lisis. Hay un elemento que se puede ver en la piel denominada rociola tífica que aparece entre el sexto a noveno día así como aparece unas manchas rojizas en Bruselas aquí también aparece una rociola que es más grande. Dura de tres a cinco días y si uno le pone un portaobjeto y lo lo comprime la piel desaparece a la dígitopresión afecta a la parte inferior del tora y la superior del abdomen. Es una localización inflamatoria de la salmonella igual que la Bruselas y si uno hace un escarificado ahí la salmonella. El aparato circulatorio puede dar miocarditis pancarditis endocarditis y un signo bien característico de tifoidea es el pulso dícrato está en relación al vagotonismo es una disociación pulso-temperatura es decir el paciente tiene 40 grados de fiebre y la pulsación está en 55 o 60 es un pulso de doble onda porque hay un cierre asincrónico de las simodeas aórticas en el aparato respiratorio puede haber hemoptisis hay que hacer diagnóstico diferencial con una neumonitis de tipo específica entonces en la base hay neumonías hay taquina de origen tóxico puede haber hematuria en el examen de orina puede haber depósitos de inmunocomplejos glomerulonefritis en la biosea de riñón y puede haber pielonefritis entonces hay que explicar al paciente si ustedes no quieren perder y sembrarse de mala fama que el paciente va a responder al tratamiento a partir del cuarto día para adelante porque si la familia le dice he llamado al médico para que lo trate y no cae la fiebre al primer segundo tercer día y a veces ese médico es más malo que manicrudo yo llamo a otro médico entonces el otro médico se lleva las palmas porque justo lo agarra en el cuarto día y su tratamiento hace efecto entonces explicarle desde el saque de que la fiebre le va a durar 3-4 días y que después se va a producir la caída con tratamiento las complicaciones la miocarditis la perforación tífica se presenta hacia la segunda semana del periodo de estado olvidar que el meteorismo es importante que la diarrea de tipo coleriforme con dolor ¿no? es importante que el paciente en lugar de tener pulso dícroto comienza a tener pulsaciones de 100 120 sudoración con piel fría entonces es un paciente que se está perforando la hepatitis granulomatosa se produce hacia la tercera semana en el periodo de estado es una complicación importante que puede persistir o puede hacer persistir el cuadro febril cuando persiste esto puede indicar que el paciente puede hacer una recaída o una residiva el cuadro meningio ni hablar signos de KERN signos de Brusinski los métodos de diagnóstico entonces uno dice señor usted come unas paraditas o come carretillas sí porque ahí el menú cuesta 3 soles 4 soles entonces es un criterio clínico para saber que el paciente puede haberse infectado por comer comida barata los exámenes del autor ya les he explicado que cuando hay septicemia el mielo cultivo está a la cabeza el hemocultivo también el coprocultivo sería a partir de la tercera semana o cuarta semana el bilicultivo podría ser en la segunda semana y lo más óptimo es tener medio de cultivo de rius castañeda que tiene líquido y gelatina entonces uno con una jeringa introduce 10 centímetros de sangre del paciente cuando está febril sobre todo o hace un aspirado de médula ósea y también saca de 5 a 10 mililitros y lo cultiva en este medio de rius castañeda las aglutinaciones como le digo no son confiables pero si yo tengo uno sobre 160 hacia la segunda tercera semana y el título a la otra semana es uno sobre 320 entonces ahí sí que las aglutinaciones o tienen mucho que ver que este cuadro sea probablemente tifoidea este es un cuadro que hay que reformarlo pero también es idea de una persona si yo tengo un paciente con fiebre de varios días cefalea náusea dolor abdominal tiene un aspecto tifoso cuando uno lo ve hay disuasión pulso temperatura tiene pulso dícrato no tiene rociola tífica patomegal entonces altamente probable que el paciente tenga tifoidea entonces yo voy y le hago un hemocultivo o un mielocultivo y pasa a hacer un diagnóstico definitivo para tratarse con ciprofloxacin y yo veo que es un paciente que además tiene anemia desviación izquierda con eosinopenia la desaparición de eosinófilos en el hemograma también marca que el paciente podría tener tifoidea entonces le hago el hemo el mielocultivo y si es el diagnóstico definitivo pasa a tratarse con ciprofloxacin si tiene aglutinaciones crecientes el diagnóstico es probable pasa a tratarse con ciprofloxacin acá les decía yo puedo tener el antígeno H 1 sobre 120 160 pero el antígeno H no H no marca que tenga tifoidea el antígeno H puede ser un recuerdo de alguna infección entre ellas que ha tenido una infección pasada de tifoidea pero si yo tengo el antígeno 1 sobre 1 sobre 40 a los 3 días 1 sobre 120 a la semana 1 sobre 320 entonces el paciente probablemente tenga tifoidea entonces el juicio clínico es importante el tratamiento actual no es y de elección es ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas por 5 a 10 días si el paciente se complica y la vía oral no está disponible se le agrega 2 gramos endovenoso de la cipro por 5 a 10 días también la cipro hay en bolsitas para dar por vida endovenosa si estás en Conchamarca en los pueblos jóvenes en las provincias en la posta no faltan pisilina moxicilina y clotimoxasol entonces se le tendría que cubrir con eso porque no hay otra ¿no? o clorofenicol que han dejado de usar que es muy buena droga ¿no? se da 3 gramos diario por 4 o 5 días y cuando cae la fiebre se baja a 2 gramos diario por espacios de 10 a 12 días pero repito esta droga ha sido dejada de usar porque según reportaban de los Estados Unidos causan anemia plástica pero en nuestro país como somos mestizos yo nunca he visto una anemia plástica por clorofenicol entonces el factor R para el clorofenicol ya no se estudia porque ya no se utiliza en pifoidea ahora se utilizan las quinolones cuando pasan visita entonces ustedes tienen que tomar temperatura oral rectal ya que la lesión principal está en intestino delgado entonces la temperatura será mayor en la vía rectal entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con un paciente con brucelosis con tuberculosis miliar buscar si tiene viseromegalia estar alerta al crecimiento hepático si baja o no el hígado si el paciente no baja la altura hepática entonces es probable que esté recibando o recayendo en el laboratorio el hemograma inicialmente leucopenia con neutropenia y eosinofenia pero después le llaman la aurora de convalescencia cuando ustedes hacen hacia la segunda tercera semana hacen hemogramas y ya les sale deviación izquierda normalizada le sale presencia de eosinófilos entonces quiere decir que el paciente está mejorando las residivas se presentan generalmente después del alta después de dos meses del alta están haciendo residivas la alternativa es al tratamiento ¿no? ya les he contado de que si ustedes están en provincia pueden usar ¿no? tres gramos de amoxicina a diario ¿no? dos tabletas de cloro trimeterprin sulfametoxazol dos en la mañana dos en la noche pueden emplear tres gramos iniciales de cloranfenicol hasta que caiga la fiebre y luego disminuir a dos pura solidona no lo encuentro mucho en el mercado ahora si ustedes hacen un coprocultivo uno que manipula alimentos si encuentran el hemocultivo positivo le dan tratamiento para ver si se limpia de la vesícula biliar le dan 750 miligramos mañana y noche por un mes si el paciente logra estabilizar la vesícula en buena forma queda con su vesícula pero si le hacen un coprocultivo de control y sale otra vez salmonella tif entonces hay que sacarle la vesícula por vía laparoscópica porque va a ser un portador crónico la prevención de tifoidea entonces está dirigido sobre todo a los humanos detección de los pacientes reservorios que ahora felizmente se hace porque todo que los pacientes que van a ser contratados o las personas que van a ser contratados para trabajar con alimentos lo chequean si tiene o no tifoidea el control de vehículos que favorecen la transmisión de gérmenes como los alimentos contaminados hay que enseñar a los ambulantes a tener sus alimentos bien tapaditos bien herviditos no usar agua contaminada para digamos hacer sus alimentos el saneamiento ambiental en los barrios pobres es una utopía porque la gran cantidad de pueblos jóvenes no tienen agua ni desagua mejoramiento socioeconómico también es un poco difícil si bien se ha subido el sueldo mínimo de 900 soles a 1150 creo de todas maneras es poco para sobrevivir con esa cantidad de dinero vigilancia y notificación epidemiológica no se hace porque las enfermeras las técnicas de enfermería no encuentran trabajo y hay que buscar reformar el sistema de salud la protección del grupo de riesgo a la población escolar es darle desayuno y almuerzo en buenas condiciones de preparación para los adultos jóvenes darle charlas de que no deben consumir en las carretillas no y se deben proteger sobre todo de enfermedades de transmisión sexual programar inmunizaciones a grupos de riesgo madre niño sobre todo cuando hay fenómeno del niño el valor de la vacuna es alentador sobre todo cuando hay zonas de desastre en nuestro país cuando ocurren terremotos cuando ocurren inundaciones en la selva o en la costa norte prevenir con vacunas esta es la famosa roció latífica que es más grandecita que la producida por la Brusela aquí tienen un individuo que debe estar en segunda para tercera semana de enfermedad entonces la pequeña bucerita que tenía hay una un choque de nuevo con la salmonella tifi entonces reacciona el organismo y se perfora entonces estas perforaciones no sanan o siendo de acá a acá no sanan cerrando el hueco esto tienen que hacer resecciones términos terminales de sitios que están sanos eso tiene que hacerlo un médico que tenga entrenamiento no un residente ahora mismo se ven pues que hay lesiones diseminadas en el colon en el colon ven sitios de pequeñas úlceras no y pequeñas perforaciones ciliales pero que no van a cerrar con ponerle uno o dos puntos ahí tienen que hacerse resecciones término terminales de sitios o segmentos del intestino que estén sanos cuando uno entra con la endoscopía o con la proctoscopía puede ver estas lesiones sugeradas que son las que causan problemas de perforación estas lesiones que le decía tipo aftas que se ven en la lengua y en la boca también se provocan por este vacilo y por supuesto que si viene otra vez otro contacto del vacilo del atifo deaco al reaccionar con esto se perfora este es el Carl Eber es el investigador que descubre el vacilo que lleva su nombre siempre hay que ser gratos con lo que estudian y nos dan información la vacuna Tifi es una vacuna que yo le digo solamente hay que utilizarla en tiempo de inundaciones o desastres naturales no es de uso común de uso común es la dieta de uso común es no comer con las manos sucias hay un fenómeno que he observado ¿no? que es el lavado de manos y el echarse alcohol o gel de alcohol en las manos ha disminuido tremendamente los cuadros diarréticos ¿no? esto que se ha pregonado por años no prendía en la población eso del lavado de manos pero a raíz de que digamos el COVID ha matado gente la gente verdaderamente se ha asustado entonces se echan y inclusive he visto gente que se gana la vida echando alcoholcito en el ómnibus echando gel en el ómnibus desinfectando las donde uno se para y pone la mano para no caerse esas barandas que hay le pasan trapo con alcohol o trapo con ron entonces eso ha disminuido tremendamente la presencia de diarrea por salmonella esto ha sido como les digo pregonado mucho tiempo pero no no calaba en la población pero a raíz del COVID el lavado de manos se ha visto forzado y entonces obviamente de que esto ha disminuido hay que cortarse las uñas también después del aseo de la región del ano hay que lavarse las manos limpiarse con papeles adecuados papel higiénico no con periódicos no con hojitas no con piedras ese es un nódulo tífico en el hígado ¿no? entonces el agrupamiento de estos nódulos ¿no? que tienen necrosis central tienen macrófagos alrededor ¿no? entremezclados con linfocitos y células plasmáticas si ustedes esto lo ven en macro pero si lo ven en micro ven unas manchas amarillas en todo el corte del hígado entonces el hígado y hay que tener en cuenta de que si el antibiótico hace acción el hígado se reduce hasta tomar su tamaño normal pero si el antibiótico no es adecuado el hígado no se reduce y ese es un signo inequívoco que el paciente va a recidivar o va a recaer entonces ¿qué hacemos? le tiramos palo a la carretilla y lo botamos ¿no? le decomisamos su poca inversión o los educamos yo creo que la recomendación es educarlo a esta gente que se pongan su gorrito su bantecito que tengan su tanque de agua potable ¿no? que limpien bien la vajilla el platito donde nos van a servir ¿no? lavarse las manos le decía estos años que se pregona y nadie hacía caso ahora por el COVID se hace forzadamente porque el COVID mata más que la tifoidea cortarse las uñas es importantísimo dentro de las uñas a veces se carga restos fecales consumir el agua hervida o clorada ¿no? mantener la casa libre de desechos ahí hablan de llantas pero yo diría no estar defecando detrás de la casa ¿no? tapándolo con tierrita ¿no? este las empanadas se contagia uno al consumir agua y alimentos contaminados ¿no? fíjense yo he observado en el mercado cómo se prepara la carne molida ¿ustedes tienen idea cómo preparan la carne molida para empanada para papa rellena como hacen los carniceros ¿alguien se ha fijado en ese dato epidemiológico? nadie bueno entonces si un carnicero no logra vender su producción hoy día para mañana esa carne parte de ella se entra en descomposición entonces agarran con un cuchillo sacan la parte que está negruzca o que está amarillenta o que tiene mal olor y lo manda a moler entonces molido sale otra vez rojito y la carne se vende se consume carne molida porque es más barata también entonces con eso preparan sus empanaditas su papa rellena y nosotros salimos malográndonos en el intestino porque las bacterias ingresan al intestino ¿no? pueden llegar hasta la vesícula sí pueden llegar hasta la vesícula y nosotros nos convertimos en portadores crónicos sin saberlo solamente cuando nos hacen un coprocultivo accidental detectamos que tenemos la bacteria modernamente se han hecho pruebas lápidas para salmonella que consiste en poner el suerito en estos canalículos de látex entonces hay una confrontación previamente acá hay antígeno de salmonella más el suerito o la sangre del paciente se produce una reacción antígeno anticuerpo que por lo menos nos marca en prueba de campo de que el paciente tiene un problema salmonella tija se llama prueba rápida para salmonella bien entonces a medida que la tecnología va aumentando ¿no? puede hacer la detección pero consideramos nosotros que esto no es un problema de salud solamente esto es un problema de economía del ministerio de vivienda entonces tiene que establecerse redes buenas de agua y desagüe no como las que han hecho durante la construcción del ten eléctrico ¿no? donde la red de agua y desagüe a cada rato se para rompiendo y atorando entonces ¿por qué? porque hay un sistema de corrupción cantado pues ¿no? los tubos no son los adecuados los ingenieros no son las adecuadas las empresas no son las adecuadas y al final es la población la que paga el pacto ¿no? el papá de Kuchingi fue profesor de San Marcos entonces él tiene en sus escritos en sus libritos la mamá de Kuchingi fue profesora entonces a ellos les gustaba trabajar en la sierra en la selva y no en Lima entonces cuentan de que el papá de Kuchingi le pidió a Kuchingi hijo de que si alguna vez fuera alguna autoridad grande él pusiera la red de agua y desagüe en el Perú porque quería mucho a este país entonces Kuchingi al entrar del presidente lo primero que hizo fue reformarse la pal e intentar hacer este poner agua y desagüe rápido pero gallina que come huevo aunque le corten el pico él ya había hecho sus latrocinios antes de entrar a su propio gobierno en la época de Toledo había metido la uña y entonces los grupos fujimoristas pero nos encargaban de no reconocer de su elección y gritar y fría hasta que lo sacaron pues nunca pude cumplir el deseo de su padre de poner una red de agua y desagüe y quizás es el pesar que le queda a él de haber cumplido lo que su padre le dijo o lo que su madre siendo profesora hacía en los pueblos alejados del Perú en realidad fue uno de los primeros salubristas junto con Peche que hicieron la difusión de las enfermedades tropicales de las enfermedades infectocontagiosas en el Perú un homenaje para él aunque sea padre de un que ha delinquido pero fue una gran persona lo mismo que Peche fue rojo pero fue una gran persona acá no tiene que ver nada del color político sino el deseo de servir a su patria muy bien con esto he terminado la parte teórica la pregunta es para el grupo ya están en condiciones de exponer es para todos que dice que dice la delegada falta un poquito todavía ya entonces mañana entramos a hacer un poco de ABP esto recientemente lo han difundido en la universidad como tecnología de trabajo vamos a hacer un ensayo pero pero para hacer ABP el requisito principal lo que le dije a la profesora que intentó enseñar esto capacitándonos es que ustedes tengan un coeficiente alto que domine la medicina y que domine la tecnología de la computación si no tienen esos tres requisitos no se puede hacer ABP porque alumnos que no intervienen alumnos que ni idea tienen de la de lo que es medicina no pueden hacer ABP pero mañana ustedes mismos se van a juzgar van a saber para sus adentros si saben o no medicina si saben o no semiología si saben o no examinar una cosa es agarrar una computadora dar examen por computadora soplarse por computadora usar instrumentos tecnológicos en el oído en el zapato o sea ver la la carrera médica desde el punto de una formación corrompida y el precio se paga cuando el paciente fallece cuando el paciente está maltratado lo he visto lo veo entonces el que se ha metido a estudiar medicina es para digamos ser un un incansable investigador un incansable lector de artículos ahora que tienen internet en mis tiempos solamente los profesores asociados principales le llegaba información del extranjero en revistas y estas revistas lo escondían en su escritorio era muy difícil acceder a las revistas actualizadas pero ahora el internet ha democratizado la información de manera que ahora no hay ningún protesto para no decir que no que no se hace etcétera dígame ahora tienen entrada con el doctor Cuellar sí doctor a las 12 me dijo que se iba a conectar ya ya se conectó ya sale un puntito rojo me imagino que sí ya se va a conectar en un ratito ya correcto niña entonces mañana la seguimos no se olviden que no hay disculpas a partir del día lunes arrancamos las exposiciones porque va a faltar tiempo